Se van por ahí de New York a Miami de los temas originales, compa Julio, compa Fifi, jálenle esa madre, compa Perrito y dice... Solo me bastó un año para lograrlo por varios lados, me ven chambeando, voy manejando, porque las cajas me están esperando. Me ves seguido en Phoenix o en California, mañana en Texas no es mucha bronca, ya está en tu casa, dejo el mandado, vamos por otra. Llegando Calle en Sar, ahí me ayudaron, pero el destino ya está marcado, desde los dos ya me ven arreando todo el relajo. Café de Fifi me veo en portada, no me gusta para otros trabajar, en la línea cascada viene mi bar, me ayuda mi compadre y me carna. Seguido ya por Juan en mi sonido trabajo trae. Chambiar en el caballo, me está pelado, va a dar el bronce, le he batallado, no más de marca, préstame dólares, estás ganando. Cuando tenía 18, moví pa' Londres, con federales, se hizo un dechón, pero arreglamos, de Sinaloa les llegó la orden. Con mi dos varoncitos, soy muy contento, aquí tu padre está respondiendo y en esta vida, el hombre se hace valer por sus hechos. El compa amanea si me han de llamar, tené varios y a mí salió otro clan, ahora rumbo a Miami me ven pasar, las cancas de ceristas llegarán, son cosas del negocio, creo que no lo entenderán. Música 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 Música